6 y 22, es tiempo de hablar con nuestro compañero Camilo, precisamente, que se encuentra con las autoridades quienes están encaminando una campaña para mejorar el comportamiento vial de los peatones. Camilo, lo escuchamos. ¿Qué está pasando con nosotros los motociclistas por generar acciones de riesgo? Lina y televidentes, pues si usted como motociclista no tiene precaución, su vida puede terminar en este ataúd y su familia aquí arrodillada pensando en ese dolor que podría generar la siniestralidad o el siniestro que usted sufra si no respeta las señales de tránsito. A esta hora nos encontramos con el coronel Wilson Barrios, jefe excepcional de la Policía de Tránsito. Coronel, bueno, vemos que son cientos de motociclistas que transitan aquí en la avenida Boyacá, que intentan conducir por este corredor, pero lastimosamente se presentan siniestros. Hablemos sobre esas cifras. ¿Cómo avanza la siniestralidad en Bogotá? Sí, en este momento tenemos unas cifras preocupantes, especialmente nuestros motociclistas son los más afectados en esta localidad. Llevamos 145 fallecidos en accidentes de tránsito motociclistas y en la localidad de Kennedy llevamos 40 motociclistas que han perdido la vida en estos corredores viales de Bogotá. Precisamente vemos que esa actividad lo que busca es hacer caer en cuenta esas imprudencias. ¿Cuáles son las imprudencias que cometen hoy los motociclistas? Y me incluyo porque yo soy uno de ellos. ¿Cuáles son las principales imprudencias que cometemos nosotros los motociclistas? Las principales infracciones de tránsito que cometen los motociclistas son zigzaguear entre vehículos, no respetar las normas de tránsito, exceder los límites de velocidad e inclusive conducir en sitios donde no está permitido la conducción de vehículos para motociclistas. Vemos una escena, estamos viendo ahorita una escena específicamente de unos familiares que están despidiendo a su esposo, a su hijo, a su familiar y que posteriormente vemos otra escena donde lastimosamente las personas están llorando en ese atadute. Y bueno, esas recomendaciones para los motociclistas, ¿cuál sería y cuáles son esas localidades donde principalmente se están viviendo la sinestralidad hoy en día en la ciudad de Bogotá? Bueno, las principales localidades que se están viendo más afectadas con siniestros viales y con fatalidad son la localidad de Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Fontibón. En esta localidad, pues como ya lo decía, son 40 los que tenemos, pero lo que queremos con esta campaña es que una imprudencia no acabe con tu vida. Eso es lo principal, que una imprudencia que se pueda cometer no acabe con la vida y veamos estos dos escenarios. ¿Cuál escogemos de los dos escenarios? Por lo que nosotros estamos invitando es que nos vayamos a reconciliar y a encontrarnos siempre con nuestros familiares. Que no encontremos estos escenarios en un momento por haber cometido una imprudencia. Bueno, ustedes se escuchan, ese es el llamado, coronel, muchas gracias. Lo importante es que quiero que se acerquen y ustedes entiendan la importancia de saber esas imprudencias, porque ustedes pueden terminar lastimosamente en ese atadute. La campaña hoy también les va a reflejar algo importante y es que su imagen puede terminar precisamente en este atadute. Puede usted simplemente verse en el espejo, ver que usted puede terminar aquí si no respeta las señales de tránsito, si lo que buscan es que lastimosamente termine afectados aquí dentro de los siniestros viales. Por ahora, ese es el llamado que se hace por parte de las autoridades con el fin de que usted tenga prudencia en la vida. Pero ahora es la información, pues con estas imágenes de estas actividades que hoy están haciendo los dejo, continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.